Ustedes saben que la política agrícola común se conoce mucho más por su política de apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos, y a las políticas de regulación de mercados de productos agrarios y de promoción del desarrollo rural. Pero tiene también otras facetas menos conocidas, pero probablemente muy importantes. Entre ellas, destaca la de poner a disposición de las personas más necesitadas de la Unión de forma gratuita alimentos básicos, pero de calidad, desde hace más de 25 años. Para llevar a cabo esta actuación, la Comisión Europea elabora un plan anual denominado Ayuda Alimentaria a las Personas Más Necesitadas y dotado con fondos comunitarios que se distribuyen entre los Estados miembros que voluntariamente quieren participar en el programa. En este caso, hay 20 Estados que quieren participar y la distribución se hace de acuerdo con parámetros objetivos. En España, la ejecución del plan le corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria OFEGA, que es el organismo encargado de adquirir los alimentos, a distribuir, ponerlo a disposición de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja Española y velar por el correcto desarrollo del plan por parte de las 8.500 entidades benéficas provinciales y locales repartidas por toda la Federación Nacional que hacen por capilaridad llegar los alimentos a los beneficiarios. Este año España ha recibido 80.400.000 euros y mediante los oportunos concursos públicos se han adquirido 67.400.000 kilos de alimentos, 67.400 toneladas. Para que se hagan una idea del volumen de la operación, porque a lo mejor las toneladas no les dicen lo suficiente, para distribuir estos 67.000 toneladas harían falta o hacen falta 3.370 camiones de 20.000 kilos cada uno. Y se suministran 17,6 millones de kilos de leche UHT, en este caso lo hace la Corporación Alimentaria Peña Santa, que es el 6,5% de sus ventas de leche líquida. La cantidad de pasta y de arroz que adquirimos para repartirlos son casi 15 millones de kilos y oscila entre el 4 y el 4,6% del consumo de todos los hogares españoles de arroz y pasta. Y los 6,9 millones de kilos de legumbres es el 13% de toda la producción de legumbres de España. Los 12,2 millones de kilos de conservas suponen el 2,3% de las conservas consumidas por los hogares españoles durante un año y los 561.000 kilos de cereales infantiles representan el 5% de los cereales consumidos en los hogares españoles en un año. Bueno, para llevar a cabo esta adquisición ha habido que seleccionar las ofertas presentadas por 50 industrias y empresas agroalimentarias y han sido adjudicatarias un total de 20. Son primeras marcas nacionales. No es un programa que se haga a base de segundas o terceras marcas, sino son productos de calidad de primeras marcas. Y se ha ampliado, además, en este ejercicio la gama de productos a distribuir entre las personas más necesitadas. A los productos básicos, como los lácteos y los cereales en forma de pasta, galletas o cereales infantiles, se han añadido en esta ocasión legumbres, aceite de oliva, conservas de pescado, zumos, frutas en conserva y alimentos infantiles. Un total de 16 tipos de productos que no han sido seleccionados caprichosamente, sino con la colaboración de expertos nutricionistas y con la inestimable ayuda y experiencia que tiene la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja en relación con los productos más solicitados por quienes se acercan a estas instituciones. Estas 67.400 toneladas de alimentos, gracias al trabajo solidario de 8.500 entidades benéficas, nos van a permitir llegar a casi dos millones de personas necesitadas, lo que demuestra la trascendencia de esta labor, sobre todo en momentos de una durísima crisis económica y social como la que estamos atravesando en estos momentos. Precisamente por la difícil situación que atraviesan no solo España, sino otras economías europeas, el Gobierno español está trabajando en los foros comunitarios para que en el próximo periodo de programación presupuestaria, 2014-2020, estos planes sigan cumpliendo el importante papel que cumplen para los más necesitados y para la sociedad europea. Hay que tener en cuenta que el plan anual de distribución de alimentos que sufraga la Unión Europea es la principal fuente de alimentos distribuidos gratuitamente a los más necesitados en España. Supone casi el 54% del total de alimentos que distribuyen los bancos de alimentos y el 99% de los que distribuye el Cruz Roja Española. Yo lo que sí quisiera es agradecer muy sinceramente el trabajo de todos los que han puesto en marcha estos planes, los que los van a ejecutar y desde los funcionarios del FEGA, las personas en FESBAL y en Cruz Roja, tanto en las organizaciones centrales como en las entidades benéficas a pie de obra, que dedican su tiempo y esfuerzo para que este plan nuestro de cada día llegue a quienes más lo necesitan. Todos trabajan inspirados por un mismo principio, que es el de la solidaridad con los más desafortunados de que este plan constituye el mejor reflejo. Muchas gracias a todos. Yo creo que podemos pasar a ver las instalaciones y ver la magnífica tarea que los bancos de alimentos hacen calladamente en nuestro país, pero que contribuyen a solucionar muchos y graves problemas que atraviesan muchas personas, desgraciadamente, en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. ...de más de 7.000 entidades sociales y de muchos miles de voluntarios y voluntarias que trabajan en nuestras organizaciones. Para nosotros esta ayuda es, llevamos algún tiempo con inquietud acerca de cuál es el futuro del programa. Nosotros en Madrid, en un día caluroso, pero en un entorno agradable y de nuevo... ...como con inquietud... ...hacia el Muelle Sur, que están dedicados a... Gracias. 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 Gracias.